Don Salvador, ¿cuáles son sus impresiones ante esta reunión con el señor alcalde? Bueno, me siento en realidad entusiasmado y feliz, porque he podido venir a constatar que aquí en Mezapán hay una gran posibilidad de convertirse en un municipio ejemplo de todos los municipios de El Salvador. Hay una serie de inversiones que el alcalde de Israel está impulsando y que nosotros como PROESA, institución del Estado, encargada de las inversiones y las exportaciones en el país, estamos interesados en apoyarles. De los proyectos en los cuales ha comentado el alcalde Don Israel Teraza, ¿cuál es el que más se ha emocionado? Bueno, en este momento, que es el primero que visitamos, es este proyecto que dice que hay un automercado, pero que aquí está planificando hacer un aeropuerto. Imagínense en Mezapán con un aeropuerto ya como una ciudad del primer mundo. Imagínense usted cómo no va a ser estratégico si la comunicación que podría tener el occidente con el oriente del país y tener un aeropuerto aquí, con el aeropuerto del Pacífico que se va a construir allá en oriente, gracias a las ideas que tiene el presidente Nayib Bukele de modernizar nuestro país, y esto conectaría en un par de, en media hora puede estar en el otro lado del país, para poder comerciar, para intercambiar todo lo que sea necesario para el desarrollo del territorio nacional. ¿La disposición de parte de Proeza para apoyar al 100% al alcalde y a sus proyectos de visionar, de ver a Mezapán y proyectarlo en el mundo? No, nosotros estamos felices porque tienen que saber que existe Proeza, una institución que ha estado muy escondida, solo sirviendo a cierto sector del país, pero que nosotros ahora lo estamos poniendo por disposiciones y encomendaciones de nuestro presidente al servicio de toda la población. Es una proyección muy visionaria, el hecho de la pista de aterrizaje, creo que quizá muchos mezapanecos dicen, bueno, ¿para qué necesitamos una pista? Pero usted ha sido una persona que ha tardado tantos años en los negocios, en las inversiones, es muy beneficioso para aquellos inversionistas que quieran venir y apostarle a Mezapán, que sí se puede apostar, sí se puede invertir en esta ciudad. Sí, esto es un medio rápido que para un inversionista, la comodidad llegar al tiempo y con la rapidez es una ganancia, pareciera que no fuera ganancia, pero sí, pero yo creo que, le voy a poner un ejemplo, si yo viniera de Guatemala manejando hasta acá, ¿cuánto tiempo me voy a tomar? Si viniera de Puerto Barrio para acá, pensándolo de esa manera, nos tomaría mucho tiempo. Ya teníamos nosotros una autopista acá en Mezapán, va a ser muy fácil. Pónganse a pensar también que de San Salvador, que viajemos para acá en una avioneta, es muy fácil, y así en diferentes lugares. Yo tengo mucha fe y creo en Dios, porque yo siempre, fue una de las cosas que me propuse, es de que nuestro municipio vaya a ser un municipio de mucho desarrollo, y este es uno de los proyectos que estamos conociendo, tenemos muchos proyectos más. El desarrollo es muy bueno, y lo vamos a trabajar muy solo juntos, a las diferentes ingenierías del gobierno, y también es gracias a ustedes que también nos manda este gran apoyo. ¿Esta misma pista de aterrizaje es la que también va a servir como pista de cuarto de milla, que parece... Combinado. Combinado, parece que así es verdad. Sí, la idea empezó de hacer un cuarto de milla, y pues pudimos ver que tenemos el espacio apropiado para hacer una pista de avionetas. Entonces, este lugar nos va a servir para tres cuartos de milla, donde también podemos tener la amplitud de ampliarlo y de hacerlo para hacer un aterrizaje de avionetas. Esa ha sido la idea. Y luego, este de acá, tenemos para hacer parqueos, aterrizaje de helicópteros. En aquel extremo allá, hay ciertas actividades que van a estar haciendo, como una cancha de softball, y como un centro comercial, pero turístico. Pues acá tenemos, pasando la gente para Guatemala, donde pues este, vamos a buscarle a nuestro municipio, cómo venir y atraer a esas personas que solo pasan por acá, y van para Montecristo, o para el otro lado. O para Santana. Para Santana, y no conocen nada de Metapan, de lo bonito que tiene Metapan. La idea es de que nuestro municipio sea un municipio de desarrollo, ya creo que nuestra población ya es grande, y Metapan es grande. Lo único que Metapan necesita es una persona que crea y tenga la capacidad de pensar cómo venir y montar ese desarrollo en nuestro municipio. Y gracias a Dios, pues, vengo de un país donde pasé 34 años, aprendí mucho, y pude conocer los buenos desarrollos que en esos países se desarrollan, pero la única manera que se desarrollan es ser una persona que vea el futuro, no vea solo el momento ni el pasado, porque pues en el pasado Metapan está como medio atrasado, diría yo. Y esa es la voluntad que yo tengo como alcalde en nuestro municipio, es de venir y apoyar a mi gente, de levantar las ideas grandes para que Metapan sea grande. Y es la única manera, creando esas magnitudes de proyectos donde nuestros hermanos salvadoreños que están allá en el exterior, que vean que Metapan ya va a cambiar, Metapan va por otro rumbo, y ese rumbo es que Metapan tenga un buen desarrollo, y invitamos a esos amigos que están en el exterior y quieran venir a invertir a Metapan, nosotros como alcaldía los vamos a apoyar, y pues como pudimos ver, ya tenemos una nueva institución, que es Progresa, que vino Metapan a decir, Israel Peraza, estamos con usted, Metapaneko, hoy tenemos la fuerza y esa voluntad de que nuestro municipio va a cambiar. Traer ese turismo, porque lo que es turismo, eso es algo que alimenta, tan, diría, no es fácil, ¿verdad?, porque en realidad es donde hay que trabajar, pero ya cuando tenemos ya el turismo ya trabajando y circulando, y que los diferentes países conozcan de Metapan, entonces hace de una manera muy bonita, porque es una combinación donde todo el mundo va a tener beneficios, gasolineras, restaurantes, renta de carros, un montón de sinfín que pues no tenemos, y es lo que vamos a trabajar. La idea es de que Metapan siga adelante para que nuestros jóvenes y todos aquellos que no cuentan con un trabajo puedan tener un trabajo acá, si se puede, creyendo y luchando juntos lo vamos a lograr. Perfecto, ha contemplado más o menos la idea cuántos metros o cuánto mide una pista, cuánto no es necesario para una pista de aviones, aviones pequeños. Lo que tenemos aquí estimado para eso son 960 metros, que es más que suficiente para tener una actualidad de esa magnitud. Muy bien, esas son las palabras de nuestro alcalde, muchas gracias don Israel. Gracias, saludos pueblo Metapan. Eso, gracias.